Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de PSP Station en YouTube y bueno, en este vídeo vengo a hablaros del Xiaomi Mi 9 vale, yo no tengo el teléfono, vale, no os voy a mentir pero bueno, más o menos he leído sobre él y tal y bueno, me gustaría comentaros mis impresiones como las comenta mucha gente y eso pues daros mi opinión sobre el teléfono, sobre si merece la pena, si no, etc, etc si bien es cierto que no tengo este teléfono por motivos de que no puedo permitirme comprármelo ahora todavía compré hace unos meses el Mi 8 y bueno, es probable que al final acabe cambiando uno de los teléfonos que tengo en casa por él pero no ahora mismo, vale, y eso que no es un teléfono caro cuesta 450 euros es un teléfono que fue anunciado durante el Mobile World Congress que ya está disponible, que se pueda adquirir por ese precio en España y con garantía a través de Amazon tenerlo al día siguiente o en unos días en casa y vamos, que es una pasada es algo que hasta ahora no había pasado con ningún Xiaomi de hecho el mío lo tuve que comprar por Aliexpress a una tienda, con el bootloader desbloqueado y demás en fin, con los consiguientes problemas que podían haber ocurrido y demás en principio en mi caso no pasó nada pero sí que conozco gente que se quedó con el teléfono como un pisapapeles no es el... yo he probado bastantes teléfonos de Xiaomi he tenido... tengo el Mi 8, el Mi 6 he tenido el Mi 5S, el Mi 5, bueno, dos Mi 5 casi toda la gama Redmi Note salvo el primero que salió y el 7 tampoco lo he tenido si no para mí, pues los he comprado para familiares pero bueno, para mí sí que he tenido por lo menos el 2, el 3, el 4 y eso, ¿vale? entonces más o menos pues conozco un poquito Xiaomi y vamos, humildemente creo que estoy un poco capacitado para hablar sobre los teléfonos de la marca y demás ¿vale? y bueno, al fin y al cabo la opinión de alguien tampoco es la palabra de Dios o de quien quiera creer cada uno es simplemente una opinión y punto bueno, el Xiaomi Mi 9 es un teléfono que desde mi punto de vista es bastante continuista en la mayoría de aspectos que trae como gran novedad y reclamo su triple cámara con sensor de 48 megapíxeles en la parte trasera y bueno, yo me sigue pareciendo después lo comentaré más a fondo pero me sigue pareciendo un reclamo publicitario más que otra cosa, ¿vale? a mí no es lo que más me llama la atención respecto del cuerpo pues nos encontramos otra vez con un cuerpo de aluminio cuyo lateral es de aluminio pero que también utiliza una base como de plástico seguramente para amortiguación de golpes y demás y esto es algo que ya se podía ver en el Mi6 y que lo han vuelto a retomar tiene el problema de que la pintura se puede descascarillar no sé cómo irá esto pero bueno, que lo sepáis y después, tanto en la parte delantera como en la parte trasera pues recurren nuevamente a la fórmula que en su día puso de moda Samsung con el Samsung Galaxy S6 y utilizan Gorilla Glass tanto delante como detrás es decir, protección de Gorilla Glass más fuerte en la pantalla delantera Gorilla Glass 6 y en la pantalla trasera, bueno, pantalla no en el cristal trasero Gorilla Glass de clase 5, ¿vale? esto no deja de ser cristal con lo cual, por mucho que Gorilla Glass sí que mejore la durabilidad de los cristales y demás pues no es para ir a golpes con ellos yo recomiendo utilizar fundas para lo que es el cuerpo del teléfono y para la parte delantera pues o bien cristal templado o un cristal, un protector de hidrogel que es lo que yo suelo utilizar y lo que os recomiendo es un poco más difícil de colocar pero bueno, se adapta muchísimo mejor sobre todo a las pantallas con acabado 2.5D que por los bordes se quedan despegadas y entonces muchas veces lo que hacen es hacer la pantalla más corta y demás en cuanto a las fundas pues bueno, yo desde hace años suelo utilizar fundas de Spigen y estas Ruge que hay no sé, van bastante bien yo tanto el Xiaomi Mi8 como el Mi6 tienen la misma funda y se han caído unas cuantas veces y no están ni tocados ni nada ¿vale? bueno, seguimos con las características técnicas decir que el teléfono tiene una pantalla super AMOLED de 6,39 pulgadas que bueno, viene a ser un poquito más grande que la del Mi8 la resolución es prácticamente la misma porque sigue siendo un Full HD ampliado 2340 x 1080 píxeles con una densidad de píxeles por pulgada de 402 y por tanto, bueno prácticamente es el mismo espacio que ocupaba el teléfono anterior salvo por el tema de que el notch al haberse reducido y ahora se irá en forma de gota al estilo del, no sé del One Plus 6 pues, en fin tienes más espacio y algo más que han recortado por ahí y ya está ¿vale? pero ya los bordes eran los biseles eran cortitos y en este caso pues se mantendrán o incluso o incluso menos pero bueno es un tema que no he revisado a fondo porque tampoco he podido comparar los teléfonos físicamente en la parte trasera el reclamo es la triple cámara ¿vale? lleva un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura 1.75 que es una apertura un poquito más baja que la anterior con lo cual pues en principio en condiciones de poca luz debería ser más favorable y después lleva lleva un sensor de 12 megapíxeles que en el anterior teléfono era el sensor principal con apertura 2.2 y otro de 16 con apertura también 2.2 que son pues para gran angular y para para auto autoenfoque creo que se llama pero bueno a ver al tema de que vamos y bueno en la parte delantera lleva una una cámara de 20 megapíxeles con apertura 2.0 que está está bastante bien ¿vale? tema de la de la cámara trasera bueno el primer detalle que no me gusta del teléfono es que no lleva estabilizador estabilizador perdón óptico de imagen y eso al final se acaba notando sobre todo en los vídeos o a la hora de que haya movimiento en las en las imágenes y demás es un tema que un teléfono de gama alta debería llevar ¿vale? es un teléfono que a ver vale que es mucho más barato que por ejemplo puede valer lo que puede valer un Samsung Galaxy S10 pero bueno si quieres competir con ellos tienes que meter esa característica el tema de la cámara sigue pecando de básicamente de lo mismo que que pecó el Galaxy S8 y es que en a plena luz del día o incluso en interiores y demás la cámara responde de maravilla es muy buena pero cuando baja la luz sobre todo en cuando hay muy poca luz o solamente pues a lo mejor una luz muy tenue y demás ahí si ampliamos las imágenes se ve muchísimo ruido ¿vale? y y bueno lo de los 48 megapíxeles es una especie de engañaboz los megapíxeles al fin y al cabo es resolución es decir no es que vaya a sacar una mejor calidad de de imágenes sino que la calidad viene determinada por otros por otros aspectos por el tamaño del sensor principalmente y y no tanto por los megapíxeles tú puedes tener una una foto de con 12 megapíxeles o con 6 o con lo que sea sacada con un sensor de gran calidad que puede ser superior a una imagen pues sí que ocupa es decir que tiene una una resolución altísima pero que al fin y al cabo la calidad de los píxeles de los píxeles que componen cada cada parte de esa imagen es inferior vale y el problema que tiene este sensor principal es que esos píxeles son muy pequeños cuanto más pequeños son esos píxeles al final la calidad acaba siendo menor vale si miramos la documentación técnica de la cámara que es de Sony no recuerdo ahora mismo el modelo pero es una cámara de Sony de las últimas que han sacado dicen que resuelven estos problemas pues si juntando píxeles e historias tal bueno al final solamente tenemos que comparar la cámara de otro teléfono con unos píxeles más grandes de noche y veremos que al ampliarlas veremos que la del Xiaomi Mi 8 queda por detrás vale entonces en este aspecto vuelve a pasar un poquito lo mismo que pasó cuando salió el Mi 6 vale yo recuerdo que tenía el Mi 5S y tenía una muy buena cámara en aquel entonces vale para para las fotos que había en aquel momento estaba muy bien salió el Mi 6 con sensor de doble cámara y no hubo grandes mejoras es decir era una cámara que iba o igual o incluso a veces un poquito peor y en este caso me ha dado la sensación de que la transición del Mi 8 al Mi 9 ha sido similar es decir que la cámara del Mi 8 es si no igual no es inferior desde luego y no estoy diciendo que ninguna de las dos cámaras sea una cámara mala pero bueno la del Mi 8 sí que tiene estabilización de imagen y bueno en principio en pruebas especializadas salía como una de las mejores cámaras del año pasado sacando las Leica y demás pues una muy buena cámara en este caso no ha habido esa evolución es más algo continuista sí han utilizado el reclamo publicitario pero la cámara no es no es una panacea no es nada del otro mundo que por otro lado es disculpable yo entiendo que no pueden tampoco hacerlo todo perfecto y menos por ese precio quizás había que mirar a ver qué hacen las otras compañías que te cobran el doble y no consiguen despegarse de la competencia es decir no consiguen que sus teléfonos móviles lleven elementos diferenciadores de hecho en el caso de por ejemplo Samsung acaba metiéndote como ya he comentado en varios vídeos acaba metiéndote chipsets inferiores que de eso hablaremos después entonces pues en fin que está muy bien el teléfono no quiero que nadie piense joder que estás criticando el teléfono no sé qué no es decir estoy comentando lo que hay bueno mi opinión al fin y al cabo pero no estoy diciendo que sea un mal teléfono es decir relación calidad precio es una pasada el teléfono es una pasada difícilmente vais a encontrar algo mejor ¿vale? por lo menos por ahora hasta que salga no sé si ZUC este año va a sacar algo o si Nubia sacará un software medianamente decente pero si no va a ser muy complicado porque OnePlus ya nos vamos a otros precios que puede ser que el software esté más pulido y que algunos errores que tiene Xiaomi ellos no los cometan pero bueno estás pagando bastante más dinero ¿vale? y bueno después el sistema operativo es Android 9 Pie con MIUI 10 que es básicamente lo que podemos encontrar a día de hoy en el Xiaomi Mi 8 también pero se supone que según vaya avanzado el año ellos se actualizarán a una versión superior y puede ser que el Mi 8 se quede atrás como pasa respecto al Mi 6 con respecto al Mi 8 y bueno llegamos al tema del procesador y aquí es donde el teléfono pues en fin lleva un procesador Qualcomm Snapdragon 855 con una GPU Adreno 640 y si a día de hoy el Snapdragon 845 que lleva el Mi 8 es un chipset más que solvente yo suelo jugar al PUBG que es un juego bastante exigente no tanto a nivel gráfico sino a nivel de a nivel de que son partidas largas partidas de media hora a lo mejor enlazas 3, 4, 5 partidas y bueno eso se acaba resintiendo el teléfono por el tema de por el tema de las baterías y demás y de que no hay refrigeración prácticamente por ningún lado y entonces en este caso seguramente que este será un teléfono que todavía se vaya muchísimo más desahogado y bueno estamos preparados de cara a juegos futuros juegos como Fortnite que están peor optimizados etcétera vale entonces pues si hay gente que dice que Antutu no sirve para nada bueno sí que sirve es decir desde mi punto de vista sí que sirve y si el el Snapdragon 845 en el Xiaomi Mi 8 sacaba una puntuación de 270.000 271.000 puntos pues este le saca 100.000 puntos más se va casi a los 400.000 con creo que eran 372.000 puntos con lo cual estamos ante un teléfono que es es una bestia es una auténtica bestia vale por lo demás pues el teléfono a nivel de diseño y eso es bastante continuista es decir la misma disposición de cámara trasera vertical sí que hay una cosa que se ha cambiado que yo hasta cierto punto a mí no me gusta pero bueno esto entra ya dentro de lo que a uno le gusta o no lleva un sensor lleva un sensor de huellas bajo la pantalla en la parte inferior vale y ese sensor de huellas el problema que tiene es que se pelea con el sensor de reconocimiento facial que por cierto no es por infrarrojos va un poquito más lento pero parece ser que funciona bastante bien por lo que he leído por ahí ¿qué problema hay? que el tema es que el hecho de tú poner la huella en la pantalla no es un gesto natural entonces cuando vas a hacer eso lo normal es que si tienes la cara ya configurada pues ya te salte el detector de rostro y con lo cual pues es una función que se superpone yo para mí en el MLM8 es muy muy cómodo es muy muy cómodo el sacar el teléfono del teléfono del bolsillo y directamente el dedo ya me va al sensor es decir lo cojo y ya de tantas veces de cogerlo directamente el sensor de huellas que está en la parte superior trasera ya me va directamente ahí el dedo yo en este caso veo que que sí que queda muy bonito lo de la huella y tal y lo que te salga ahí una especie como de resplandor y demás para que lo veas pero sinceramente a nivel de utilidad y eso no lo veo me parece una chorrada las cosas como son no no lo veo yo que sea en fin creo que es algo de cara a la galería vale no pero bueno es decir ya digo que es mi opinión tema notch lo han reducido bastante lo han reducido hasta el punto de que es es prácticamente una gota yo creo que incluso se podía haber reducido un poco más pero bueno en relación con con lo que veíamos en el poco phone f1 o en el mi8 que prácticamente son clavados pues sí se ha reducido un montón problema pues que no lo han aprovechado prácticamente para nada y la gente se sigue quejando de la gestión de las notificaciones yo no soy nada es decir a mí las notificaciones y eso no es algo que me la trae el pairo no porque de hecho la mayoría de de cosas que tengo en el móvil que me dan notificaciones facebook whatsapp no sé qué tal la mayoría lo tengo silenciado porque no me interesa el facebook ya directamente he silenciado todo porque en cuanto no entras te empieza a enviar notificaciones chorras de esto no sé qué esto te puede interesar y al final acabas hasta las narices entonces no no me interesa en el teléfono yo no lo utilizo demasiado para temas de redes sociales y demás mínimamente lo imprescindible pero bueno entiendo que la mayoría de la gente no es como yo es decir utiliza el teléfono para llamar para comunicarse y demás no para jugar como si fuera una consola entonces pues el tema de las notificaciones lo podían solucionar por software pero siguen utilizando MI10 y no están aprovechando el espacio que tienen a los lados para mostrar el típico iconito de de whatsapp de skype de telegram de lo que sea de facebook de lo que sea que quieras ver la notificación instagram para decirte que tienes una notificación no te siguen mostrando la notificación pues unos segundos en forma de menú flotante y en cuanto pasan esos segundos se va a tomar por saco la notificación y ya no ves absolutamente nada y de esto se sigue quejando la gente entonces pues xiaomi es decir si tanta gente se queja de este tema y después de tanto tiempo y ahora sí que tienes espacio para meter notificaciones porque porque toda la parte izquierda es curioso porque utilizan iconos de por ejemplo del despertador de historias así pues que a ver que sí que son interesantes y eso pero que la gente que ha puesto una alarma para levantarse al día siguiente a las 8 de la mañana pues ya lo sabe no necesita que aparezca ahí el iconito todo el rato y si quiere asegurar pues baja la barra y lo ve pero no es un poco curioso es decir que notificaciones de mensajería a lo mejor de llamadas o así y tal pues no te salen y de esto sí y por lo que comenta la gente según parece que el LED a veces notifica a veces no notifica bueno esto había que verlo no lo sé yo en principio en el MI8 no tengo quejas con el LED de notificaciones pero no sé si esto pues falla en el MI9 o no y bueno en principio estos serían todos los todos los puntos así que me que tenía pensado comentaros sobre el MI9 sigo pensando que es es un teléfono impresionante que por 450 euros si quieres cambiarte de teléfono móvil no deberías pensártelo vale en relación con el MI8 pues por lo que estuve mirando el MI8 pero no estoy hablando de comprarlo por Amazon estoy hablando de comprarlo por por una tienda china es decir en Aliexpress o así a día de hoy de que estoy grabando este vídeo vale unos 270 euros pero tienes que esperar que venga de China no tienes garantía y demás y el MI9 son 450 euros hombre son 180 euros de diferencia es decir por 180 pavos hay móviles y hay móviles buenos pero bueno es un teléfono que acaba de salir que tiene prácticamente todas las últimas características que han salido y demás a mí me parece se me antoja muy barato es decir creo que es un teléfono que a nivel calidad precio es impresionante tiene ese punto del software que lo puede mejorar Xiaomi si les da la gana y si quieren escuchar a los usuarios y después el tema de la cámara que en fin que ahí ya no ya no hay vuelta de hoja lo que hay es lo que hay y la cámara está muy bien no estoy diciendo que la cámara en condiciones de poca luz saque unas fotos de mierda no en relación a la mayoría de teléfonos sacará unas fotos mucho mejores pero bueno que no es un 10 es de lo que estamos hablando prácticamente y por lo demás yo nada más que tengo que recomendaros que que si estáis para cambiar de móvil que no os lo penséis que es un gran teléfono y que aparte pues ya está empezando a salir pues un montón de cosas para él hay una escena bastante bastante activa que ya está empezando a desarrollar personalizadas si os gusta el tema este y demás y con garantía en España y eso pues en fin es que está perfecto está perfecto yo si tuviera el dinero entre comprar el MI8 y comprar el MI9 tiraría a por el MI9 a pesar del tema ese del estabilizador y demás pero bueno sobre todo si os gusta para juegos emuladores y demás vamos no hay color en ese aspecto ahora mismo no tiene rival no relación calidad precio no hay nada que le pueda hacer frente porque el Black Shark sigue utilizando el el mismo chipset que podemos encontrar en el en el Xiaomi MI8 y de hecho un amigo tiene el Black Shark y el otro día estuvimos estuvimos jugando y el tema de la refrigeración fue curioso porque no lo medimos con ningún aparato y eso pero sí que tocamos la parte posterior del teléfono y me di cuenta de que su teléfono y el mío que el mío lleva una carcasa Rutget de estas que bueno podías pensar que que seguramente le entrará bastante bastante calor y eso le tendrá bastante calor pues la temperatura a simple vista digo a simple vista y comprobado por él y comprobado por mí nos pareció que era prácticamente la misma así que para que veáis que que sí que es estéticamente mejor que lleva un un mando y tal la cámara es peor en ese caso pero pero bueno que tampoco hay tanta diferencia está por salir el Black Shark 2 y ese sí que utilizará el el chipset del perdón el Snapdragon 855 seguramente será en Antutu un poco superior a al Xiaomi Mi 9 pero tampoco os esperéis nada del otro mundo que vayáis a notar vale y bueno ya con esto me despido espero que no se os haya hecho muy pesado el vídeo si es así disculparme si os ha gustado el vídeo suscribiros darle me gusta al vídeo compartirlo con vuestros amigos que eso ayudará pues a hacer más vídeos ya que me pueda comprar un móvil y hacer una review enseñándoos el teléfono en sí y valorándolo sin tener que recurrir a pues a a eso a veces especulaciones y demás vale pues nada un saludo y nos vemos en siguientes vídeos chau